Así es, hemos tenido este fin de semana lo último oficial de la Unión. El día sábado se jugó todo. En primer lugar, los juveniles disputaban la Copa Estímulo con el Jockey de Río Cuarto en sus tres categorías M0, que en realidad esa no es competitiva, es formativa. La M1 y la M2, en la fecha pasada que habían tenido el partido local, habían ganado en M1 y M2, y bueno, y ahora tuvieron la mala suerte de perder, ¿no? Quedaron su campeón en las tres categorías, perdieron por muy poquitos puntos. Así que bueno, lo mismo trajeron sus respectivos trofeos para el club. También han tenido un gran año los chicos, han crecido mucho en cantidad de chicos y en juego. Eso gracias a lo que son los técnicos, ¿no? A Gonzalo en lo que es M0 y después en la M1 y M2 han estado todo el año trabajando Juan Gigena, Nicolás Movilia y Federico Barreiro. Le han puesto todo los chicos, así que bueno, felicitaciones para ellos. Y después, el sábado, también viajaron a Córdoba Capital, que se juega el 7 anual de la Unión, que organiza todos los años en el Club Palermo Bajo, donde reúne a todos los equipos afiliados a la Unión. Creo que eran, no sé, 45 o 50 equipos. Este año se hizo de masculino y femenino. Bueno, los masculinos tuvieron el primer partido con los Cuervos de Belville, que... no, perdón, jugaron con Tanti, que ganaron 45 a 0, y en el segundo partido les tocó Gurucuré. Así que han hecho un muy buen partido, me dijeron los chicos, pero cayeron 38 a 7, creo. Y en el tercer partido les tocó los Burones de Arroyito, perdiendo 26 a 7. Y bueno, y después las chicas, es su primer año, su primer 7. Juegan el primer partido, que lo pierden contra Belville, y después en el segundo lo ganan, que no recuerdo con quién jugaron. El tercero también, y ya clasifican a la siguiente ronda, que también ganan, y pasan a la final. Les toca jugar con Universitario de Córdoba, un equipo de muchos años, ¿no? Y bueno, y terminan ganando 7 a 5 la final de la Copa de Plata, que no lo podían creer ni ellas, ni Federico. Así que una alegría tremenda para las chicas, y bueno, para el club, ¿no? Como decimos esta mañana, bueno, la verdad que las chicas han traído dos copas de plata, ¿no? O sea, la copa, lo que tiene que ver con el torneo en sí, pero también el 7, que es tan difícil. Exactamente. Sí, sí, la Copa de Plata acá habían hecho un gran torneo, y bueno, se escapó por muy poquito de poder jugarla de oro. Pero en el 7, no sé, uno va a participar cuando se encuentra con cada equipo allí de Córdoba, que son equipos que tienen chicas en el seleccionado, eso se pone muy duro. Pero bueno, las chicas han jugado muy bien, han defendido, han hecho todo lo posible para llegar a la final y la han ganado también. Así que una satisfacción muy grande para el club y para ellas mismas, ¿no? Hugo, bueno, a nivel club, esto es lo que termina en lo deportivo, digamos, ya termina aquí el año. Sí, aquí ya termina el año en todo lo deportivo y en lo oficial, ¿no? Por ahí puede haber algún partidito como para cerrar el año, algo no oficial, ¿no? Pero bueno, ahora estamos haciendo hincapié en poder empezar con los vestuarios. Gracias a Dios ya nos trajeron los blogs, hemos tenido unas firmas que nos han donado un tingladito para hacer, así que si Dios quiere, en el transcurso de este mes o el mes que viene, vamos a empezar a hacer lo que son los vestuarios. Por último, ¿va a haber cierre de año? ¿Va a haber festejo? ¿Va a haber cena? ¿Cómo se piensa? Algo van a hacer los chicos de primera con las chicas, pero bueno, estamos apuntando al año que viene que van a ser los 10 años del club. Así que estamos poniendo todas las fichas en eso para no hacer dos cosas media seguida. Así que bueno, los chicos van a organizarse algo ellos, o sea, entre todos, ¿no? Pero entre la primera y las chicas. Después a los juveniles y a los infantiles les vamos a hacer algo allá en el predio. Y sí, estamos apuntando para los 10 años del club para hacer un evento un poco más grande.